Viene San Lorenzo River, ¿cómo lo vive esto el hincha? Bien, me gustó la formación, que a pesar del miércoles vamos con todo. Vamos con lo que tenemos y vamos por el honor, como corresponde. Bien, bien, a tratar de amargarle un poco a la gallina, que ya está la gallina, pero igual para que sufran un poquito acá con nosotros. Sí, lo vemos de expectativo, vacioso, pero con mucha fe, con mucha fe que el equipo hoy lo va a dar a todos. Si lo plantea bien Insúa y le corta el juego al medio campo de River, que es difícil el medio campo de River, yo creo que ahí está la cuestión. Estamos un poco jugados porque desde que arrancó el torneo hasta la fecha se lesionó Ceruti, James, la bomba se fue. ¿Qué más? Rafa. Rafa, Pérez, pulsado. Está jodido, pero los guapos de Insúa van a saber qué hacer. La verdad que es un partido muy difícil, lo vienen muy confiados, pero yo creo que acá le vamos a ganar como siempre 1 a 0. Vamos a hacer un partido complicado, pero le vamos a ganar. Se habla de Galván, la posible incorporación, el único jugador que fue inscripto en Copa Sudamericana. ¿Esto cómo le ve al hincha? ¿Le gusta? ¿Prefiere otro nombre? Y como preferir, a lo mejor preferimos otro nombre, pero somos conscientes de la situación de San Lorenzo y también somos conscientes de que tenemos un técnico que saca agua de las piedras. Así que, salvo una roca que le está complicando saca un poco de agua, pero después tenemos mucha fe en eso. Sí, preferíamos otro, pero bueno, un 9, Gondú. Ya no. Pero bueno, el presupuesto no alcanza. ¿Qué se le va a hacer? Pero bien, Galván, un buen 9, un buen 9. La verdad que necesitamos un buen 9 para terminar bien la jugada, que llegamos a fondo y nunca terminamos el gol. Y viene complicado por su trayectoria en Racing. Pero bueno, hay que tenerle fe, hay que ser optimistas. Ojalá que acá, si Insuba lo trajo, lo va a sacar bueno. Así que sí hay que tenerle fe. ¿Vos cómo ves este mercado de pases? El mercado de pases es flojo, pero porque no hay presupuesto, ya de por sí. A Insuba le da dos monedas y que se arregle, eso es una lástima. Pero a este Galván en particular, mirá, a mí me preocupa que sea suplente en Racing. La verdad que cuando salga eso, tiene que venir un titular. Pero bueno, si Gallego dio el ok por algo de eso, sí que vamos a tenerle fe. La verdad que no me gusta, porque estamos en mucho paquete. Me gustaría que le den más oportunidad a los pibes de la reserva, porque traen jugadores jóvenes, pero bueno, ya sabemos cómo está la economía en el club y bueno, hay que agarrar lo que hay.